Esta rueda ronda que vamos a hacer es por un bebito que está por nacer es por un bebito que está por nacer sus padres se llaman Francisca y Martín y esperan ansiosos que esté por aquí y esperan ansiosos que esté por aquí tendrá un lindo nombre que recordará pero no imaginan que grande será pero no imaginan que grande será A José Germácio, Artigas el niño hacemos la ronda del héroe nacido hacemos la ronda del héroe nacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!